Si quieres volver, mi amor, a estar conmigo, no importa, en cualquier lugar que te encuentres, te sigo queriendo igual, con el mismo amor, que te quiero, y te recuerdo siempre, mi alma se regacija al pensar en ti, porque eres tan linda conmigo, porque te portas tan bien, gracias, muchísimas gracias. Si quieres volver, amor mío, a estar conmigo, no te quedes callada, por favor, dímelo, sé que quieres volver, lo leo en tu mirada, no te demores, todo no sea perdido. Porque también necesito de ti, al igual que tú necesitas de mí, porque también necesito de ti, al igual que tú necesitas de mí. Mi amor, si quieres volver, a estar conmigo, no te quedes callada, dímelo, otra vez. Si quieres volver, conmigo, no te quedes callada, mi amor, dímelo, otra vez. Si quieres volver, conmigo, no te quedes callada, mi amor, dímelo, otra vez. Si quieres volver, conmigo, no te quedes callada, mi amor, dímelo. Ayuntos me dicen la piedra, y otros me dicen, zafiro. ¿Por qué no hablas? Si sabes que te quiero igual Como tú, como tú, como tú Mi amor, querido Si quieres volver a estar conmigo No te quedes callado, mi amor Dímelo otra vez Si quieres volver a estar conmigo No te quedes callado, mi vida Dímelo otra vez Si quieres volver a estar conmigo No te quedes callado, mi amor Dímelo Mi amor, yo me quiero siempre igual, eh Con ese cariño del inmenso que sale de mi corazón Para ese hermanado de dominicanos Que se encuentran en New York Cuando nos veremos en febrero en el carnaval del merengue con José Tejeda Muchísimas gracias por soportarme Y les quiero desde siempre Con mucho más profundidad que el cariño y el bracer Muchísimas gracias a ustedes ¡A ustedes! ¡A ustedes!